¡SANJONGO! Si ahora, nos presentaremos... lo que todos los niños esperaban... las Sacromacias del señor mono... Si, ¿Es una cigarita a favor? ¡¿No Jungo queriendo saberlo o no es esto?! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Alto! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Ay! ¡Aa! Disculpaste... ¡¿Que es Robert?! ¡Un cincuenta más huevos! ¡Matrófala! ¡No deberías usar el objeto conmigo! ¿Qué está pasando? Hoy presentamos a su mascota, Goku. ¡Vamos! ¡No trabajen conmigo! Parece que alguien se disfruta el circo. Es una pequeña vida esta niña. ¡Hola! ¡Susy! ¿Qué es lo que estás haciendo aquí, Mion? ¿Qué dices? Pensé que estabas buscando esa llave que llama Narpa del bosque por aquí. Debes tener algo en mente para encontrarla. No, en realidad no estoy de humor. Solo estaba observando. Sí, sí, yo te creo. Pensé que habría jóvenes apuestos aquí. ¿Por qué pones esa cara? ¡Te odio, Susy! ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué ha pasado hasta ahora? Bueno, creo que recuerdo algo. El orgullo del reino Lucura. Los tres caballeros. Saitos. Dalut. Y Sirio. Uno de los tres. El que se llamaba Sirio. Realmente es el líder de una formidable banda de bandidos del desierto Tenjik. Que se llama Seracina. Y su nombre es el Jif. ¿Y qué es lo que estará haciendo el líder de esa banda en este reino? Probablemente pasó por duros momentos y terminó escondiéndose por aquí un tiempo. No sabe que haya vivido eso. Bueno, conozco al Jif muy bien y sé de lo que es capaz. Iré a cuestionarlo directamente. ¡Oye, Joe! ¡Espera! ¿Podría ser que el Jif, quiero decir, Sirio, viniera buscando el arpa del bosque? Serían malas noticias. Ha pasado el tiempo, el Jif. ¿Quién hubiera imaginado que estarías aquí fingiendo ser un hombre virtuoso? Cuando éramos rivales, eras un truán, pero siempre tuviste determinación. El Jif. No sé de qué estás hablando. Soy uno de los tres caballeros del reino de Lucora. ¡Lord Sirio! ¡No! Siendo así, no tengo oportunidad. ¡Muere! ¡No te abres! Tongo, llegas muy a tiempo. Te dije que no fueras a ningún lado sin mí. ¿Acaso te atreves a interferir? ¿No has visto nada del verdadero poder de la espada de sierra? ¡Tu cosa me hacen los mandados! ¡Ay, esto no es bueno para mi cadena! ¿Qué es esa luz? ¡Tongo! ¡Joe! ¡Vamos! ¡Vengan rápido! ¡Deja! ¡Demonios! ¡Están escapando! Contéstame algo, Sirio. ¿Quiénes son estos sujetos? Parece que los conoces de antes. No, no los conozco. Tal vez sean unos oportunistas que entraron al torneo de la espada imperial. Ya veo. Y pensaron que podían probar sus técnicas de pelear retando a uno de nosotros los tres caballeros. Eso debe ser. No hay duda de que tienen un poder diferente a cualquier otro. Nadie había contenido el poder de mi espada de sierra. Seatón, ¿qué tal? Seatón, ¿qué tal? Seatón, ¿qué tal? Seatón, ¿qué tal? Buenos días, mi mono bebé. Mi mono bebé. ¡Tu mamito! Ay... ¡Eres tan divertido! Ya regreso, tomaré una ducha Te amo, mi amiga Goku Goku, por aquí ¡Deprisa! Eres un mono lento, date prisa y sal de ahí Ay, ustedes son muy inoportunos ¿Qué quieren? ¡Es muy temprano! ¡Oye, Tongo, ya! ¿Qué es lo que les pasa? Sé que nos disfrazamos para estar en el circo ¿Pero no están exagerando un poco? Teníamos que hablarte de algún modo y no podemos entrar ¿Es un poco extraño venir a despertarte de esta forma tan temprano, no qué? ¿Qué estás diciendo? Olvídalo, Goku ¿Ya encontraste el arpa del bosque? Aún no la encuentro ¿No la encontraste? ¿Por qué? Desistí de buscarla ¿Desististe de buscarla? Bueno, decidí boticarme aquí un tiempo como la mascota de la reina Moe ¡Ven y gozar de la vida y de su compañía! ¡Oye! Ya déjate de tonterías, mono peludo ¿Dónde está el arpa del bosque? No sé, y mejor búsquenla ustedes solos Yo no tengo tiempo para eso Porque ahora estoy enfocado en proteger a la reina Moe ¿Eh? La verdad es que anoche unos hombres extraños vinieron a atacarla ¡Alto! ¡Los dos de truanes! ¡Ah! 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 Eso es ¿Qué tal esto? Tú puedes convertirte en el novio de la reina Moel ¿Novio de la reina? Eso es ¿Qué tal esto? Tú puedes convertirte en el novio de la reina Moel ¿Novio de la reina? La persona que gane el torneo de la espada imperial recibirá grandes premios Se le otorgará el alto honor del título de hombre valiente Todo el reino lo reconocerá como un verdadero héroe Además, se le concederá el lugar en el trono del rey Y también será bienvenido en el reino Lucora como el digno prometido de la reina Moel ¡Caracoles! ¿Entonces será el señor mono de la reina Moel? ¡Acepto! ¡Acepto! ¡Acepto entrar a ese torneo como quiera que se llame! ¡Acepto, mi amor! Quiero tener 59 niños ¿Es tu número de la suerte? Precisamente Bésame ¡Me gusta! Si uno de los otros gana el torneo y se convierte en rey de Lucora Es probable que tengamos acceso al tesoro imperial y al arpa también Ya que sabemos que hay otros que buscan el arpa, entonces tenemos que hacer todo lo que podamos para conseguirla primero Así que no podemos permitirnos perder el torneo de la espada imperial ¿Entendieron, Tongo, Joe? Quiero que también entren a ese torneo ¿Qué? ¿Qué dices, Sansu? Bueno, ¿qué les parece? Contéstenme Ciertamente no dejaré que me apabulle ese mono loco obsesionado ¡Así es! ¡No puedo perder con ese mono la terremate! Gracias, entonces vamos, no tenemos tiempo que perder Si no nos apresuramos, el mundo... No me... Siento haberte hecho esperar, mono bebé ¿Fuiste un buen muchacho? ¡Tiquí! Si me mantengo así, definitivamente conseguiré este bombón para mí No obtuvieron resultados Lo sentimos mucho Incluso siendo tantos ustedes, no pudieron mirar el tatuaje brillante en la espalda de la arena ¡Ya no son de utilidad! De cualquier forma, todo se aclarará después del torneo Sabré dónde está el arpa del bosque ¡Ah! ¡Ah! A partir de ahora, el torneo de la espada imperial para decidir al sucesor al trono del reino Lucora Tendrá lugar bajo el mandato del dios guardián del sagrado bosque rascacielos Lord Lucora Así como el rey del reino Lucora ¡Rey Maisen! ¡Que viva! 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 Muel, hija mía Sí, padre Dime algo, hay alguien con quien quieres estar, ¿verdad? ¡Aguá! ¡Le gané! ¡El ganador es Superfuerza Tongo! Justo como pensamos, los dos de anoche entraron al torneo Voy a vencerlos a ambos Anoche solo usé la mitad de mi fuerza Pero hoy me encargaré de esos gusanos Antes de que hagas eso, Galut Tienes que enfrentarte a ese mono No me insultes, Sirio Un gorgojo como ese no es rival para mí Ten cuidado, oí que es muy fuerte No seas ridículo En el sexto encuentro de hoy Tendremos uno de los tres caballeros Lord Galut en la arena ¡Qué bien! ¡El retador! ¡Goku de la montaña Kaká! Como participante es muy pequeño No es más que un jovencito Sin embargo, el misericordioso Lord Galut Ciertamente pondrá a consideración sus golpes ¡Gol, Lord Galut! ¡Su espíritu es de un luchador! No lo tomes personal, pequeño mono Pero tengo que dar un buen espectáculo No me llames mono, ojitos viscos Las únicas que pueden llamarme así son las reinas Que por cierto son lindas y atraen con sus encantos ¿Te gusta que te correte? No podrás Solo detenir ¿Mis manos están entiñendo? Esto está a punto de terminar, mono ¡El arma del participante Goku salió volando después de ese golpe! ¿Qué? ¡Miren eso! ¡Increíble! ¡El participante Goku atrapó la espada con sus manos! Eso estuvo muy bien Pero solo es cuestión de tiempo ¡Cara de mono! ¡Ya te dije que no me gusta que me llames mono! ¡Bastón Boomerang! ¡Es imposible! ¿A dónde se fue? ¡Oye, mis juego! ¡Aquí arriba! ¡Toma esto! ¡El ganador es Goku de la montaña Cacá! ¡Qué excelente! ¡No puedo creerlo! ¡Galup perdió contra el pequeño mono! ¡Ja, ja, ja! ¡El arpa del bosque no está en ninguna parte del castillo! El arpa del bosque no está en ninguna parte del castillo Es Shion ¿Lo encontraste? ¡No! Tómalo como chisme, yo tampoco lo encontré Tengo un mal presentimiento de esto Ahí está, señor mono, ¿dónde estabas? Eres tan lindo ¡Qué suerte tengo de ser la mascota desterosa, chica! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.